David, gracias. Saludo para los dos, a Jefferson, al profe. Jefferson, lo hablábamos ahora cuando lo destacábamos como figura del partido, que en la rueda de prensa anterior usted exigía de sus compañeros y usted mismo obviamente que el equipo hablara en la cancha y que hablara con las expresiones futbolísticas que hoy tuvo. ¿Usted cree que eso que se comentó al interior del grupo, seguramente después de esa rueda de prensa, durante la semana, esa autocrítica sirvió, fue punto de partida para el buen juego que vimos hoy. Bienvenido. Buenas noches. Sí, como le dije ahora, creo que destacar la labor del grupo. Si por ahí nos encontramos con un gol muy tempranero de ellos, pero el equipo se supo reponer a esa adversidad. Entonces, es felicitarlos y saber de que estamos para grandes cosas, de que se convenzan de eso, que hay mucho potencia. Pregunta Darío Laya Serna de Buenos Días Deporte. Sí. Jefferson, ¿cuál fue la charla en el descanso y lo que necesitaron para cambiar y remontar el partido? Lo mismo de siempre. Creo que confiar en cada uno de nuestros compañeros que podíamos sacar el partido adelante. Por ahí, como te digo, nos encontramos con unos goles muy tempraneros, pudimos empatar el juego y después nos sorprenden de nuevo con otro gol. Pero en el entretiempo lo pudimos hablar y sabíamos de que podíamos voltear el marcador y lo hicimos. Pregunta Juan Pablo Erazo de Babel. Jefferson, hoy la disposición y la intención ofensiva de Nacional fue muy diferente, sobre todo en el segundo tiempo. ¿Desde ese momento Nacional va a empezar a mostrar sus condiciones ofensivas o se tiene que seguir mejorando en defensa para luego atacar? Bueno, sin duda sabemos de que si nosotros tenemos el balón en la parte ofensiva, atrás tenemos que estar muy atentos para eso. Siempre respaldando al jugador, el que nos puede hacer daño. Pero mientras nosotros tengamos la posesión del balón en la zona ofensiva, creo que vamos a tener muchas más chances, incluso de recuperarla si la perdemos allá. Jefferson, gracias. A usted. Una pregunta al profesor Alexandre Guimaraes, Mauricio Agudolo de WinSports. Ya se puede retirar.